bueno bienvenidos a este vídeo donde les voy a mostrar el pedido que dice a shane a china yo estoy en argentina y me llegó a la puerta de mi casa tardó menos de un mes lo perdí él lo pedí el 21 de noviembre y hoy estamos a 11 de diciembre y ya me llegó y yo en una entrega no estaba en casa me hubiera llegado antes me hubiera llegado cuatro días antes así que estoy muy contenta yo me dedico a la papelería creativa cerca and ibar manualidades en papel así que todos los insumos que pedí son para eso no lo abrí así que tengo una emoción enorme de poder abrirlo así que vamos a abrirlo juntos y van a ver todas las cositas que me pedí para poder trabajar dando los cursos enseñando creando también y les digo aquí en argentina todo lo que compré yo compré 17 artículos con el costo de los 17 hubiera comprado uno solo en la argentina yo después voy a dejar un vídeo paso a paso como yo compré shane en argentina bueno vamos vamos a que emoción bueno a ver vamos sacando de a poco a ver no miren esto miren esto los que trabajan en papelería saben que esto es una herramienta súper espectacular para poder pelar los vinilos si cuando trabajamos completos de corte y poder pelarlos y que sea muy muy fácil el pelado bueno estos son moldes para cupcakes de silicona pero como yo también doy curso de resina estos me sirven para verter la resina y que después se puede volver a usar sí así que me compré varios de silicona así ya me quedan esto que compré acá no es una lapicera es un bisturí de corte miren con una puntita súper súper chiquitita igual que la del plotter de corte sigue así que estos dos de una tijera verde agua de acero con punta de precisión esto también lo súper usamos en papel así que estoy recontenta un papel transportador para transportar el vinilo con su espatulita hasta mi hija que está ayudando una tijera muy bien la espatulita para el papel transfer es para pasar el vinilo de una superficie a otra para cortar muy bien envases de pegamento de precisión para poder pasar acá el pegamento y aquí adentro vienen las agujitas y éstas nos permiten colocar el pegamento y así ya tenemos la agujita que no pincha obviamente y se coloca así y aquí y ponemos el pegamento y para apliques accesorios pequeños está muy 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 bueno qué más tenemos a ver a ver estas son pinzas de precisión la pedir para poder colocar apliques o mismo el papel así esto es así si agarrar apliques pequeños de papel y poder pegarlos y o hacer capas de papel esto está muy bueno para quienes trabajamos con papelería porque sirven para pequeños detalles a ver qué otra cosa tenemos por acá a un sacabocado que justo este tamaño me faltaba porque tenía uno que era muy grande así que aproveché y pedí mira un sacabocado de 0.3 milímetros es un circulito bien para poder agujerear y pasar cintitas o hilos más finitos que tenemos acá un kit de papeles y para manualidades mirá este pensé que era muchísimo más grande pero bueno sirve también para poder hacer manualidades scrap tarjeta guía algunos detalles son todos de flores y son muy bonito muy muy lindo sirven para poder hacer tarjeta guía manualidades es simple faz así que puede servir para hacer banderines detalles sobres así que ya tenemos papel para trabajar troqueles de círculos estoy re contenta con este porque yo tengo la texture machine que en realidad es para textura pero también la uso para cortar para troquelar círculos en papel que más que más hay que lindos me encantan estos son para colocar en las esquinas de las hojas pero también me sirven para cuando armo tacos de hojas y quiero un colar si me pedí todo el kit vienen todos estos están muy buenos son como clips como manitos es rojo muy bien qué más el troquel para armar en un moño en papel todo esto se utiliza con la big shot texture machine con cualquier máquina de que tenga la manijita el troquel de las tags también para hacer mini tarjetitas decoradas hay más cosas hay más cosas un kit de abrochadora con sus ganchitos pedí muchísimas cosas una redondeadora de puntas si esto es para hacer así y redondear las puntitas de los papeles para acá por ejemplo tengo uno probamos funciona perfecto ideal para tarjetas de emprendedores quedan muy prolijitas queda muy linda funciona perfecto a ver qué más tenemos si quedó alguna cosita bueno no tenemos más y el último así ahí tenemos las pegaderas el tapete de corte para mi plotter de corte esto es algo estándar yo lo pedí obviamente en tamaño de a4 que es el tamaño que usa mi plotter yo uso siluette por tres dos así que nada les quiero decir y no me quiero equivocar eso está más duro que el que viene de fábrica con por tres es espectacular súper súper reforzado y por último me pedí unas plegaderas de papel esto quien trabaja en papel y esto quien trabaja en papel lo usa mucho y sabe para qué sirven ideal para encuadernar para hacer dobleces así que estoy súper contenta a los voy a dejar un paneo de todo lo que compré bueno acá les muestro entonces los troqueles las pinzas pegamento redondeadora de puntas los papeles esto que para mí es crucial lo súper necesitaba las plegaderas para usar en papel la brochadora bueno esta fue mi compra en shane así que si te gusta la papelería creativa seguime porque en este canal hay un montón de tips así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau